hola como estáis saludos aquí señores temporáneo extempo de Darkest Dungeon otra vez básicamente lo que vamos a hacer lo voy a hacer hoy esto que es una cajita de sushi como la que vende en el Carrefour pero básicamente estaba diciendo lo que vamos a hacer hoy vento box caja de vento menos comida consumida menos 10 de evasión y 10 de sanación cuando se come la tontería voy a ir aquí voy a ir al a esta a esta parte de las islas rumbo sol con este equipo que vamos básicamente el curador va a ser este flagelante no es muy eficaz la verdad porque por ejemplo este para atacar desde la última posición no es su posición ideal pero yo creo que puede servir y como es abrir una encontrar una caja de sard de bueno encontrar las me parece que eran si son como como las los jarrones esos ya hicimos una misión parecida otra vez pues como es simple pues lo vamos a hacer con estos personajes y a ver si vamos avanzando en la falta mucho de esto pero bueno me he hecho algunos sobre todo para abrir trastos quizá dos y dos de estos vamos a ir avanzando intentando avanzar aquí en esta mazmorra en esta zona porque quiero ya enfrentarme enfrentarme al boss de aquí de sería el boss de nivel máximo de las islas rumbo sol y vamos no puede quedar mucho para ya subir el nivel y encontrármelo me habéis dicho algunos que tiene una mecánica que es chunga 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 he leído algún mensaje abajo que me lo decía entonces es bueno puede ser un reto puede ser un reto pero primero que tengo que ver pues que se despeje esto y y yo no sé por qué he quitado clases que eran clases de mods bastante eficaces he dejado algunas en global me deja algunas que tienen bastante que ver con esta zona pues está que estoy trayendo aquí el ninja el espectro y también el samurái y bueno está el nombre ahí como el juego que subí hace no mucho este sobre todo va a hacer mucho daño con beso de víbora así que me tengo que asegurar de usarlo y está porque no por si salen los vistos esos del puñetazo empezamos bien tres altares desolados y ya tengo uno nada más empezar bien eso está bien porque esta misión es de usar cositas e ir haciendo eso y poquito a poquito despejando el inventario aún así aún así me voy a echar aquí venga vamos a seguir voy a tener que explorar un poco todo sobre todo porque esto está muy arriba y no sé qué puede que pueda haber y mientras estoy dando vueltas en el poblado también he dejado gente para que se cure de enfermedad y esas cosas así que habrá que cogerlo y ver qué tiene basta gancha vamos a ver aquí esta valorio no me di cuenta la otra vez pero sobre todo lo que hace lo que hace vamos sobre todo lo que hace es hacer mucho daño a beso de víbora en el tiempo por eso también me lo he echado bueno esto se abre con una llave no tengo muchas palas pero bueno tampoco me preocupo mucho ¡Ey! esto da mucho dinero ya te digo cinco mil es mucho me lo voy a echar en lugar de esto y por ejemplo en lugar de esto que no creo que me haga falta tanta comida y esto son mil ochocientos que tampoco está mal eh... pues ahora sí que con esto no sé bueno me voy a echar el lugar de ahí gracias a las metamonedas vaya ahora sí que estoy bueno a ver cuánto podemos meter meteríamos bastante con esto y no hay mucho que hacer así que a ver a ver esto de masterfullio vai voy a ver aturdido a que este en securing no meικas de Inspiración y mejoramiento. ¡Pero no le metemos sangrado! ¡Decimado! ¡Una muerte por centímetros! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza con el pepino! El super pepino de apuración. Ya por esto. ¿Qué está metiendo ya? No se cura mucho. La deformación está rompida. Mantenha la ofensiva. Bueno. Voy a quitarme el agua bendita. ¿Qué es el agua bendita? No sé si se usa para mucho. No lo he visto yo muchos usos del agua bendita. Que yo recuerde. A ver si fuera... Hubiera suerte. Un objeto interactivo. Voy a ir hacia abajo. No sé si fuera una trampa. Pensaba que era... Pensaba que era para quitarme estrés. No pensaba que era una trampa. Por cierto. ¿Cómo se ha quedado este de mal, no? Esto tampoco hace mucho. Como la luz gana, los espíritus se levantan. Y el propósito se ha hecho claro. Me quedo una pala por usar. Me quedo una pala por usar y tres antorchas. El camino está abierto. El camino está claro. Necesitamos solo la fuerza para seguirlo. No hay scouting. No hay scouting. Vamos a ir para acá. No hay scouting. Otra de las llaves. La usamos aquí. Esta habría sido una misión ideal. Para llevar una... Una anticuaria en el equipo. Este es el último sitio. Cuidado con este. Cuidado con este. A ver. Pfff. Tengo poco vamos a hacer con esto. Yo creo. Pero bueno. Voy a darme esto de momento. Tengo la vida. Bastante resistencia a la infección, a este le voy a... Hay que tener cuidado, también. Esto y nada es lo mismo, chicos. Esto y nada es lo mismo. ¿Dómetro o marzo? Voy a curarme por si acaso, o sea que alguna cosa extraña el tiburón... Tengo resistencia al veneno. El tiburón en paraguas. Vale. Así, así. Tiene dos sangrados ya. Pero, con todo... De todas formas, este bicho desde la primera posición hace poco. Y este ya está... Como siempre. Aquí no muere nadie. ¿Qué mete? No. Al menos resistencia a la hemorragia. Bueno. A ver... Tampoco hay mucho que hacer. Voy a ponerme una curación. Este no va a mover. Estos sí pueden mover en concreto este, así que... Lo matamos con crítico. Destruyan... Los... Todos. Estos... Estos no he hasta... ¿Los tienen los campeones? ¡Destruyan! ¡Ay! ¿Esta victoria? Mucha victoria, sin embargo. También tengo la llave, por si acaso salir a una habitación oculta, que eso sería muy provechoso, pero la verdad es que un mapeado tan pequeño me extrañaría, pero bueno, nunca se sabe. Puedo acampar todavía una vez. Vaya, menos mal que... Bueno, vamos a usar la llave de todas formas, me extrañaría que saliera. Una hermosa recompensa, para un trabajo bien hecho. Una fortuna, esperando por ser gastado. Vale, pues ahora vamos hacia atrás. ¿Daban una pala? Me han dado una pala también. Yo creo. Vale, lo que voy a hacer va a ser... Voy a acampar, yo creo. Y... Este no tiene nada que quitar. En principio no pasa nada porque se quedó con eso. Este está bien. Esto es una... Uh, si va. Va a tomar daño frente a humanos. La verdad es que, ahora que lo pienso, no va a hacer mucho. Se va a tomar daño frente a humanos. Eh... A ver este que tiene. Tenía lo de... Menos de 10 años de esfuerzo. Vale. A todo el mundo. Y esta, por ejemplo, perforar armadura a todo el mundo. Y alguien tiene para quitar estrés, quizá. La luz. La promesa de seguridad. Ya queda poquito esto luego, pero... Los espacios de la maldita. Vale. Haga, haaga. Y la luz. De la maldita. No va a ser muy difícil en principio, pero... Pero... Habrá que verlo. Vamos a ver. Si esto le marco. Más posibilidad de recibir críticos. Esta... ¡Bien, Struck! ¡Bien, Struck! Robo de vida. Nooo. Dolor de cabeza. Más daño. Ha recordado que este hace daño, eh. También... Tener eso en cuenta. Vale. Ha guardado a... A este que no me importa. Eh... Voy a hacer una cosa voy a decir. Y... Atacamos a este. Eso es. Vaya hambre. Bueno, no es... No es mucho problema tampoco, porque tengo a este... El que no llega. Tengo que matar a uno, si quiero... O acercarlo. Eh... Vea. Quítale un poco de estrés a este. Y ya con esto... Bastará. Al principio, si. Vale. 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 Sin problema. Vale. Un predador... Siempre ha sido blindado a su propio herido. Bueno. Esto también depuesto. Hacía tiempo que no me... De hecho, yo creo que no me voy a salir nunca... El coleccionista. En las islas estas. Yo creo que no. No me voy a salir en la vida. Vale. Esto creo que sólo se abre con llave. Sí, yo creo que sólo con llave. A ver si se puede abrir. Esto no hace nada. Eh... Bueno. Un poco de dinero. Me dan la llave cuando lo abierto. Me dan la llave después de abrirlo. Bueno. Eh... Vámonos. Vámonos, que ya está hecho. Vámonos. Muy bien. 19.000... Algunas cosas. Bueno. No está mal. Eh... Y este me ha subido al nivel 5. Este está al nivel 4. Vale. Pues... Eh... Bien. No he mirado siquiera lo que tienen. Con lo que han salido. Pero bueno. Yo era el lord de este lugar. Antes de que los crows... Hacen su dominio. Merece la pena. No merece mucho la pena porque... Cresta de los tori. Menos 15% de crítico recibido... Cuando nos atacan yokai. Menos 20% de críticos que nos hacen. Eso sí. Nos baja la posibilidad de tener crítico. Hombre, no está mal. Porque para un personaje que es ágil y tal. Que no vaya... Que tampoco vaya a hacer mucho daño. Pero bueno. Está bien. ¿Por qué me han salido? Por cierto. Regalo del curandero. Necromanía. Aventuró el laberinto. Asesino de Eldritch. Eh... Tampoco... Insípido. Vaya. Bueno. Puedo estar bien. Tampoco. Es mucho problema. Rastreador. Menuda mierda, eh. Si me ha salido con eso... Bueno. Voy a quitar todos. Vamos a ver. No es que esté mal. Pero... En verdad... Me interesa más un evento... Que me de... Que me de... Que me de... Pues... Mmm... Que me de los sellitos... Para seguir construyendo. Porque... Tengo 104. Que no es mucho. 58. De los normales. Daría 100 más. Para esto. Y... Para este bastantes más. Tengo 30. Algunos más. Bueno. No sé si ir otra vez aquí a la alquería. Porque sé que el otro episodio quedó un poco... Un poco largo, la verdad. Un poco largo. Es decir, largo y aburrido. Pero... Sobre todo largo. Lo que puedo hacer, yo creo, es hacer esta que es corta. Y subir ya personajes a nivel 5, ¿no? De todas formas... A nivel... Perdón, a nivel... Sí, a nivel 5. Por ejemplo... O a lo mejor algunos de nivel 5 o nivel 6. Hayato es muy bueno. Hayato es bastante bueno, ¿no? Y esta Valoria no lo tengo. Podría subirlo a nivel 5. Hayato... Hayato... A nivel 6, perdón. Con los... Y esta, por ejemplo... Lo que pasa es que necesitaría un curador... Competente. Bastante competente. Porque es que si no... Eh... Si no... Creo que me van a hacer bastante daño. Sí que me puedo llevar así se cosca. Y así más o menos aguanto el tipo. Esta merecería la pena. No me llevará a la Anticuaria. No va a hacer nada. Va a hacer menos que nada, de hecho. Pero necesito... Necesito... Eso... Curas buenas... Para... Es verdad que tenemos un buffo, pero... Necesito... Necesito curas muy buenas... Para estar a la altura. Vamos a ver... Vamos a ver cómo lo hago esto. Este... Está con todo al máximo... Este hace tiempo que no me lo llevo, pero... Tampoco... Evasivo... Espiritual... Evasión... A ver... ¿Dónde tengo yo...? A ver... Este... Lo tiene todo más o menos bien... Hayatón... Eso es. Vale... Vamos a abrir la base... Esta también está muy bien... La guillotina me gusta... Y el aturdimiento... Bueno... ¿Por qué no? Tengo 128.000... Y esto... Aquí... Los grilletes del cosechador... Vale... Y este... También está a nivel 5... Estaría muy bien... Estaría requete bien... Subirlos un poco de nivel... Haciendo quizá esta... Que es explorando salas... Lo que pasa es que claro... Hay que tener mucho cuidado... Porque... Los... Eh... Los... Los... Los Oni... Ya visteis... Que te meten una... Guaya... Y no te perdonan... Entonces... Lo que vamos a hacer... Es preparar esto un poco... Vamos a ver... Este está bien... Mete mucho y tal... Pero... Tiene que mejorar un poco las habilidades... A ver... ¿Dónde...? Aquí... Por ejemplo... Por ejemplo... Y por ejemplo... No debería costar demasiado... Pero... A ver... Por ejemplo... Este... Como van a meter... Como sé que me van a meter muchos... Tres... Esto... Y esto... Y... Este... Por ejemplo... Le voy a poner... Esto... Menos 20 de evasión... Pero... Bastante protección... También lo puedo poner atrás... Del todo... Pero tiene que mover muy rápido... En principio tendría que mover... Bastante rápido... Y no tiene... Más 10... Más 10 de punto de salud... Más 15% de salud... 15 de protección... Vamos a ponerle este... 2 de velocidad... 5 de evasión... Pues es que el daño... El daño... Va a ser un poco... Desperdiciado... Sí... A ver... Quizá mejor esto... Que me da velocidad... Me da precisión... Y sobre todo... Me da... Bastante daño... Vamos a ver... Y no... Este... Este porcinos... Esto... 30 de precisión... A ver... Creo que me voy a llevar una de estas... Me voy a llevar esto... Con este... Y... Le voy a poner también... El... Que... Tiene... Esto estaría bien... Pero... Tampoco me llama mucho la atención... Ehm... Esto me gusta más... Ehm... Pero que no se olvide quitarlo... Quizá... Y esto... Este... Por ejemplo... Sus avalorios de antes... Claro... El avalorio que había llevado antes... 15 daño en islas de estas... Ehm... Esto... Y más o menos está todo el mundo ya, ¿no? Sí... Sí... Está todo el mundo más o menos... Listo... Quizá le puedo poner esto... Para resistir... Sangrados... Que es... Lo peligroso quizá aquí... Y... Bueno... En verdad podría llevarme a esta... Pero el problema es que se lo cura desde la última posición... No es muy buena curadora... Lógicamente... Porque no lo es... Y... También es verdad que es corta... Vamos a probar de todas formas... Si acaso lo que puedo hacer es... Intentar... Con comida... Intentar que... El método de esto para mejorar sus curaciones... 15 de daño... Más daño frente a aturdido... Pero ¿quién aturde aquí? El único que puedo aturdir es este... Si cambio de posiciones... Hayato aquí... Y esta tendría que llevar... Lo de... Lo de... Lo que tiene el... Este... Este tipo... Lo que pasa es que tiene desenfundado lento... Por lo demás... Bueno... No está para lo que está... Por lo menos le mejora las curaciones... No hay otra... ¿Cuál es? ¿Su avalorio le mejoraba más las curaciones? O... 50%... Y este... 25%... Bueno... Ya que la llevamos... Por lo menos... Que intente curar medio en condición... Pues que mal... 3 de 3... Bueno... Este por lo menos... Tiene mucha protección... Y este... Pues... Meterá muy bien... Y este está pues... Para... Hacer daño... Y este tiene mucho daño... A ver si pudiéramos... Hombre... Si está por... Si está... Con un nivel de estrés un poquito bajo... Pues hombre... Puede estar bien... Venga... Vamos a ir con este equipo... Si tenemos... En principio tenemos más curación de estrés... Y... Y dura más la antorcha... Eh... Y este tiene precisión... ¿No? Con esto... Si... Tiene... Precisión... Ahora tiene... Menor 10 por enfermedad... Pero... Vamos... Se queda en menos uno... Que es bastante preciso... Venga... Vamos a empezar... Aquí en esto... A ver si podemos subir ya... Con esta Valorio... Que no se me olvide poner solo alguno de estos... Esta tiene también más... Mal vida... O sea que... No está mal... Tiene 40... O sea... Este tiene 55... Por el edificio... O sea que tienen bastante vida... Bueno... En principio... En principio... Aguantarán bien... Pero no lo sé... En principio... Eso sí... Me voy a echar toda la comida... Eh... Antorchas... También... Vendas... Que eso es lo peligroso... Y... Antivenenos... Y palas... Y esto también... O sea que... Y esto... Venga... Porque... Nunca se sabe... Eh... Voy a echar dos... O va a morir menores... Y esto también... Me lo voy a echar... Por si acaso... Que no se diga que no voy preparado... Y... Esto también... Eh... No... Tantas llaves... Falta... De todas formas... Tantas llaves no es necesario... Eh... No va a ser... En principio es una corta... A nivel campeón... Pero una corta... Con buffos... Así que... Vamos a ver qué tal... Con un hombre de armas... En la última posición... Por lo menos... Eh... Podemos salir de puerta de muerte... Y... A ver si entre la comida... Y unas cosas y otras... Puede que a lo mejor... Incluso encontremos alguna curación... Quiero recordar que... El fénix... Era el que curaba... Eh... Que curaba el juego ese... Lo malo... Es... Los son y esos... Pero... Vamos... Con el hombre de armas... Lo que vamos a hacer es eso... Proteger, proteger y proteger... No es muy largo de todas formas... Esto... Y es explorar salas... A ver... Con llave... Muy bien... Empezamos... Muy bien... Primera pala... La luz... La promesa de seguridad... Estos tios... Son menos asquerosos... Pero a ver si pudiéramos... Lo bueno que tiene esto... Es que podemos... Meter... Esto no me va a servir de nada... Por cierto... Tengo que cambiarle talentos... Pero... Si que es verdad que... Pfff... Y esto... Por lo menos... Le podemos meter... Defensa... Evasión... Este va a ir bastante bien... Si mi memoria no me falla... Por ejemplo... Este tiene 40... Con esto... Le metemos más daño... Así que... Poquito a poquito... A ver si podemos ir... Me quitan precisión... Pero me da igual... Porque vamos... Lo quiero para tanquear... Eso es... Fallando... Este es que... Evade bastante bien... Y si me doy esto... Le subo el daño también... Osea que... No es ninguna tontería... Y puedo... Puedo un poquito mitigar... El daño del veneno con esto... Venga... Vamos a ver... 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 Inspiración... Y... Impresión... Pues... No lo estamos mitigando mucho... Esto es tristísimo... Nomás que este... Joder... No estamos mitigando nada... Bien empezamos... Annihilatado... No, no es así... No... Venga... No... No... No, no... No... No, no... Este... Enfeccionado... El enemigo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta de hacer más allá! ¡Como el campo caerá, la esperanza de esperanza se brindan! ¿Para estrés? Hubiera... No era con esto. Era con un Omamori, creo. Sí, era con Omamoris, me parece. O era con esto. Tienen que ser menores. Tienen que ser menodes. He gastado un Omamori mayor, pero bueno. Tampoco... Pues aquí tengo dos combates. Aquí dos combates de sala. Por lo bueno, me voy a asomar. Yokai Slayer, eso es. 10 de precisión frente a Yokai, 3 de crítico frente a Yokai. Muy bien. Eso está muy bien. Pero lo que voy a hacer es también cambiar esta habilidad, que desde aquí no me sirve de nada. 5 de crítico recibido al señalado. Hombre, eso podría estar bien, pero vamos a dar más evasión con este. Para combinar el alto evasión. Sí, vamos a avanzar hacia acá. Acordaos que no puedo... No puedo acampar. Este cabrón... El capa este... Si hay que matarlo, vamos. Como... Como bien podamos. Como bien podamos. Y esto es que me sube el estrés, yo creo. Vale. Quintal no me haga lo del pepino... Me dio por satisfecho. A ver, lo voy a matar. Continúe el ensalto. Destruy... ...los... ...tallos. Lo que pasa es que también puedo curar el último. Pero vamos a meter... Quizá esto. Un venenillo. El que tendría que haber metido el otro. Bueno... Te va a curar a tope de vida. O sea, no he habido. Menos... 30 daños recibidos. O sea que... Lo hace tan... Que total. Eh... Voy a ir curando un poco a este. Venga... Vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. No me dejo adelantarme, pero puedo darme zen, no sé si. Y este, por ejemplo, a lo mejor puedo aturdirlo. Nada, tiene mucha resistencia de movimiento. Simplemente lo voy a marcar. Voy a moverme un poco. Bien. Madre mía. Confusión. Y panico. No, pues mete. Cuidadito que mete. Y ahora lo está guardeando, así que hay que tener mucho cuidado. Voy a ponerme esto a este. Voy a guardear a este. El medio de la hermana, lo más grande la gloria. Vale, ahora podemos aprovechar un poco a lo mejor. Y a lo mejor cambiarnos de posiciones. Y aprovechar y curar un poco. Quizá el estrés. Todavía tienen las setas estas. Otra vez. Lo malo es que... Bueno, todavía no lo mata. Extrañamente todavía no lo mata. Bueno, vamos a ver esto. Cura este. A la ventaja. No le damos. Avalorio de Anticuaria. interesante porque si me lo pongo aquí por ejemplo y me lo quito quizá los venenos, vaya a quitarme también esto buffo a la scouting y ya está, me va a durar un rato esto que es, es trampa no sé si es trampa o es también de esto no, es para mejorar una mamori bueno, no está mal, puede ser interesante combinado con con cositas, vale, vamos a hacerlo así ¿está todo el mundo en su sitio? no, ah sí joder no he tardado en salirme me he tirado, sí, me los he tirado a ver si pudiéramos matar a este con un poco de astucia, lo que pasa es que está un poco lejos a ver cuidado con este también, que desde esta posición es hace poco, me estoy dando cuenta esto me lo doy para dar más daño a este lo que pasa es que primero tiene que poder marcar, también es verdad es que no voy a llegar, no voy a llegar, chicos, no voy a llegar quizá con esta, no mira, pues no se ha metido debajo de la tierra, vale vale ahora sí este es un pueblo como extra el campeonato que tiene va a ser jodido, eh el abismo se vuelve, incluso el más grande el abismo se vuelve, incluso el más grande voy a darme... un chico voy a cambiar la protección a este si, por si quieren... eso es, si quieren atacar que ataquen a este rayon ya, vamos a darme esto para protegerme un poco que puede meter bastante aquí el personal si, mete bastante el de la sandalia que está tan bien que está tan bien traerme hasta... a ver qué hago yo con eso a ver qué hago yo con eso a ver qué hago yo con eso a ver si metiéndome esto a ver si metiéndome esto a ver si metiéndome esto bien Bien. ¡Hostia, no! ¿Qué digo yo? Pensaba yo que... Sí, sí. Hace una explosión como el... Este cuando sale de aquí de la tierra. Que hace una explosión como el... Como el bicho ese de... O sea, cuando he leído lo de Dying Boost. Joder. Su formación se ha rompido. Mantenha la ofensiva. Esta expedición al menos promete un suceso. No sé yo si mucho éxito promete esta expedición. No, no. A ver. ¿Cuánto tenemos para explorar? Tenemos todavía cinco salas aquí. La siguiente no tiene nada. Pero claro, las otras sí que pueden tener. Y... No podemos acampar. Acordaos. Entonces, tampoco hay que ser avaricioso. Vamos a ver. Esto me... Las palas me hacen falta, sin duda. Esto me gusta tenerlo. Vamos a echármelo quizá... Bueno, esto me voy a quitar con... Con esto. Me voy a echar aquí. Y... En vez de las llaves. Venga. ¿Y el Omamori me lo ha hecho? ¿O no me lo ha hecho? ¿O qué hago con él? Este me da daño... Pero me hacen a cambio más daño. Vamos a seguir. Vamos a seguir de esta forma. Lo que pasa es que... Eso es. El combate se ha hecho. Una estrella que se ha nacido. Bueno, por lo menos sé que abajo no hay combate. Así que vamos a ir abajo. Por si acaso me hacen chequeos de comida. Aquí son llaves que no me quedan. Pero bueno, te lo puedo abrir un poco esto. Lo voy a echar en vez de la guamendita quizá. Con la guamendita me conviene. Voy a dejármelo la guamendita. Esto, venga. La comida es que me viene bien. O sea que... Y palas... No sé si me van a hacer falta palas. En verdad no lo sé. Voy a dejarme palas por si acaso me hiciera falta alguna. Y vamos a seguir avanzando. Venga. Esto es trampa. Yo creo. A ver. Vale, pues. Lo ha hecho bien este. Asi que la guamendita la guamendita, los espíritus están levantados. Y el propósito se ha hecho claro. Vale, chequeo de comida. Me lo voy a dejar de solo de todas formas sin abrir. Por si acaso... Me hiciera falta. Sobre todo no quedarme sin luz. Oh, mierda. Vamos a hacer una cosa. Ahora que estoy aquí. Voy a echarme esto. Y a ver que hay aquí. Aquí no hay nada. Que sin llave. Por cierto, estoy... Abriendo cosas, pero no estoy usando la anticuaria, ¿no? Para abrir la mayoría de cosas. Ahora que me estoy dando cuenta. Creo. Arriba hay tesoro. Y... No me queda mucha comida. Me quedan bastantes... Joder, un mapa. Vale, palas. Palas, no necesito palas. O sea, las podía haber tirado antes. Bueno, pues ya lo que me queda... Labro con la anticuaria. Un poco más de comida. Ahora se puede ser llevado a casa. Creo que estos pasos son la excepción. Y no la regla. ¿Cómo? ¿Qué? Me da menos precisión, pero bueno. En principio me da igual. Voy a comer un poco, eso sí. En Radiance, podemos encontrar victoria. Y a ver que hay aquí. Vaya, esto es para abrir con llave, pero bueno. Tampoco... Tampoco da cosas... De dinero, así que me da igual. A ver, voy a protegerme con esto. Porque tengo aplastamiento. A ver si pudiéramos aturdir alguno. Ah, está, bueno. Voy a hacer esto. Cuidado con este bicho. También es verdad. Voy a... Ponerle un poco de defensa. A ver. Este está bastante mal, eh. Quizá debería pensar en cambiar la guardia. Porque un golpe de estos... No sé de... Canela en rama. Voy a ponerlo a este, quizá. Y voy a ponerle esto a este. A ver. Si puedo... Tampoco me tengo que pasar con... Joder. Con los sangrados. Pues sí, entraba dentro de lo previsible. A ver si puedo matar ya alguno. Voy a darme esto. El alma se acerce. ¡Suscríbete al miedo a consumir la mente! Veintinueve, bien. Sabiendo la incertidumbre. El lugar de nacimiento. No hay nada. Obliterado. Las muestras de la guerra pueden ser curadas. Pero nunca escondidas. No hay nada. Erradicado. Horrores malos. Lleguen bajo y vengan a la madera. Y al final no se que va a haber. Calla, hombre. Ay, no se costa. Respiración. Y furia. Más destructivo que 100 canons. Vale, pues ya. Esto se lo damos aquí a este. Esto a este. Y... Tengo esto también, eh. Para hacer más daño. A ver, depende de lo que haya aquí. No hay nada. Pues... Nos vamos. Porque ya además he sobrepasado los 50 minutos de vídeo. ¡Ay! Se me ha olvidado cambiar el... Trinket. Y me han quitado el hoyo que hay Slayer por una mierda de esas. ¡Oh! 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 El trinket está bien, pero... ¡Joder! ¡Y se me ha olvidado cambiar el trinket! ¡Oh! Que me lo he echado para eso, para cambiárselo. ¡Oh! ¡Oh! La degeneración del Hamlet es nada, me siento. Cuando comparado con la condición de los trinkets, Y esto es mala suerte, chicos. Hombre, lo de no cambiar el trink es culpa mía. Pero de quitarme una cosa por la otra. ¡Eso! A ver qué hay. Pues todavía no he llegado al nivel 6, ¿no? Este que tenía... Este está bien. Tampoco le voy a quitar nada. Eh... ¡Oh! ¡Qué fallo! ¡Qué fallazo! Es que se me ha olvidado... Es que muchas veces se te olvida. Se me ha olvidado quitar esto... No, esto no. Lo tenían en el inventario. Que... No. Ni siquiera lo tenía que haber cambiado. Tenía que haber puesto esto. Y me habrían subido a nivel 6. Alguno de estos. O sea, al que se lo hubiera puesto. Me habría ido igual a cual. Y este... Jolín. Con el acelerador de esfuerzo, pues yo caí. Slayer. No podía quitar alguna de estas cosas que no me sirvían. Sobre todo esta, que no me vale de nada. Ah... Con lo bueno que era eso. Bueno. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Eh... Probablemente el siguiente episodio vaya a la alquería. Pero bueno. Nos vemos en la próxima, chicos. Espero que os haya gustado. No ha ido mal. Con un curador muy malta. Pues no lo hemos hecho mal del todo. De todas formas. No es aconsejable hacer esto. Una corta menos. Porque... Bueno. Hombre. Tampoco hemos sacado mucho botín. Lo que sí hemos sacado es un tío con estrés. Y con yokai hater. Pero bueno. En fin. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao. Chao. Chao.